Y el equipo organizador del décimo tercer festival Carlos Hernández, que ya es tradición estar y encontrarnos anualmente en esta fiesta coral. Estamos felices de participar una vez más en este evento. Vamos a iniciar nuestra participación con una hermosa obra del compositor, joven compositor larense José Daniel Coronado y se llama Dios te salve María. Bendita tú eres, bendita tú eres, entre todas, entre todas, todas las mujeres. Bendita tú eres, bendita tú eres, el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios. María, María, mamá con nosotros, nosotros pecadores. Amores, ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amores, ahora, ahora, María, a la hora de nuestra muerte. ¡Aleluya! Amén. 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 Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 Y por menos la pasocita, con las barras lindas y la tradición. Hay nales de llana, y hay más de razón. Y así cantaremos, con más emoción. Vengan de muchachos. Vamos a cantar, porque en las marcas van a comenzar. Vamos todos pa' la paranda, traigan las aranjas y el mar del amor. Y por menos la pasocita, con las barras lindas y la tradición. Vamos todos pa' la paranda, traigan las aranjas y el mar del amor. Y por menos la pasocita, con las barras lindas y la tradición. Y por menos la pasocita, con las barras lindas y la tradición. Vamos todos pa' la paranda, traigan las aranjas y el mar del amor. Y por menos la pasocita, con las barras lindas y la tradición. Vamos todos pa' la paranda, traigan las aranjas y el mar del amor. Y por menos la pasocita, con las barras lindas y la tradición. Y por menos la pasocita, con las barras lindas y la tradición. Y por menos la pasocita, con las barras lindas y la tradición. Y por menos la pasocita, con las barras lindas y la tradición.